Otra vez estamos aquí, gente, muy contentos de poder inaugurar el árbol número 32. Este árbol fue adquirido precisamente igual que todos los otros para preservar las guacamayas verdes y rojas. Eso ha sido un proyecto de mucho éxito y mucha satisfacción. Y en realidad la respuesta de la gente ha sido muy positiva. Estamos muy contentos y queremos seguir trabajando en esta idea porque ya tenemos muchos años de estar en esto y ha habido mucho éxito. Como ustedes ya saben, hay lapas verdes, rojas por todos lados. Y es precisamente tal vez por el hecho de que hay zonas de anidamiento que están seguras para ellos y también obviamente para alimentación de las guacamayas. Sigamos con este esfuerzo. Es muy importante. Tenemos que heredar algo de esto a las nuevas generaciones porque todo lo demás corre mucho riesgo. Pero estos árboles que están protegidos, hay una garantía de que por lo menos estos árboles van a estar aquí reservados hasta que Dios quiera. Porque la gente que está trabajando con nosotros, gente que tiene muy buena voluntad para continuar en este proyecto tan lindo. Muchas gracias y nos vemos. Gracias. Gracias. Gracias.